La región del Chaco La región del Chaco es una extensa masa forestal compartida por cuatro países limítrofes. Ayoreos, Uenayek y Guaranís son sus habitantes legítimos, a pesar de que la colonia española primero y los estados nacionales después combatieron en campañas bélicas para exterminarlos. Tras la derrota guaraní en la batalla de Kuruyuki en 1892, la oligarquía boliviana se repartió a los guaranís como mano de obra esclavizada. Hoy en día, muchas comunidades han conseguido, a través de la ley INRA, la titulación como territorios comunitarios de origen. Una de ellas es la comunidad Simba de Tentayapé. A orillas del río Iguembe, en la provincia Luis Calvo de Chuquisaca, Tentayapé, el último pueblo, es uno de los reductos donde se preservan casi intactas las tradiciones culturales de los abaguaraní, de principios del siglo XX hasta nuestros días. Tentayapé. 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 Hace unos 25, 30 años atrás casi nos acabamos de destruir, nos perdemos por el problema de salud, que ha llegado una peste, que casi nos acabó de desaparecer, pero de unos 8 familias ha vuelto a revivir, de unos 30 años, pero ahora ya somos 90 familias que esperan. Así es que la idea que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros capitanes antiguos, lo mantenemos, lo mantenemos ahorita, como era así antes, pero hay una muy poca cosa que se ha cambiado, pero eso es muy fácil, digamos, poder volver a recuperar. Finalizada la guerra del Chaco, Bacuire, Burubicha Guasu, o capitán grande de Tenta y Ape, decide retirarse a las montañas, alejándose de los blancos o caray, que siempre sacaban provecho del trabajo de los guaraníes. Bacuire fue para muchos un visionario, porque se adelantó medio siglo a los reclamos territoriales de los pueblos originarios planteados en la actualidad. Territorio, libre determinación, recuperación del idioma y del modo de vida, fueron los motivos para crear esta comunidad. Con la muerte de Bacuire, Guayari, el nuevo capitán, y toda la comunidad, siguen sus pasos. Por eso no permiten la entrada de la iglesia, ni de la escuela en la comunidad. Los tentayapeños viven de la agricultura de autosuficiencia. La propiedad de la tierra es colectiva y la organización de trabajo es familiar, además de dedicarle un tiempo importante al trabajo comunal. Del maíz hacen mote, pan y chicha o siripi en diversos grados de fermentación, según sea para fiesta o uso cotidiano. También cultivan zapallo, camote y otras especies. El ganado vacuno es compartido entre varias familias, pero todos tienen animales domésticos, como gallinas, chivos, ovejas y chanchos, los cuales se engordan para vender y cubrir algunas necesidades de afuera. La comunidad tentayape tiene una extensión de 20.000 hectáreas reconocidas y tituladas dentro del territorio comunitario de origen tentayape. Sin embargo, como muchos otros territorios indígenas del Chaco, han sido licitados a compañías petroleras que pretenden exportar de la zona más de 100 millones de metros cúbicos de gas diariamente a los mercados de Brasil, Argentina, Paraguay, México y Estados Unidos. En el bloque Caipipendi de Repsol YPF se encuentra el campo Margarita, con una de las reservas de gas más importantes del continente. Sus más de 10 pozos, campamentos de trabajadores, prostíbulos, aeropuerto, gasoductos y un permanente tráfico de camiones supone una amenaza cercana para la comunidad de Tentayape. Tentayape En abril de 2004, Repsol inicia el proyecto de exploración sísmica 2D y 3D. que de realizarse afectaría directamente a 2.500 hectáreas de tierra, entre construcción de campamentos, 65 helipuertos y 500 kilómetros de líneas sísmicas, afectando una cuarta parte del territorio de Tentayape. Conseguidores de la comunidad de Tentayape. Entonces, los perjuicios de Spotárez rechazaron toda la comunidad de Tentayape. Pero el rechazo unánime de la Asamblea General de la Comunidad de Tentayape obligó a Repsol a paralizar las actividades en el interior de su territorio. Es dañino. Claro, en el momento no se ve, pero más allá hay muchos impactos, hablando de lo que es la naturaleza y también lo que es la sociedad, lo que es la organización, lo que es la familia, destruye. Porque nosotros queremos vivir en paz con nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Es muy malo para nosotros. Por ese motivo nosotros no estamos de acuerdo que pueda ingresar la empresa petrolera en nuestro territorio. Porque hemos visto en otras partes donde ha ingresado, hay muchos cambios que ha destruido la gente, que se han echado a perder la gente. Y se han dedicado también a otros, a otros vicios que no son favorables para nuestra humanidad. Vamos a luchar, vamos a resistir cualquier intervención de problemas, de cerroleros. Siempre vamos a estar fuertes. En julio de 2004, el Congreso Nacional resuelve declarar al lugar Patrimonio Histórico Cultural Natural de los Abaguaranís. Sin embargo, las transnacionales petroleras argumentan que hay beneficios millonarios en juego que no van a dejar perder. Nuestra comunidad, nosotros queremos que sea un patrimonio cultural de la humanidad. Por ejemplo, ahora se ha declarado lo que es Patrimonio Histórico Cultural, pero no falta todavía. Por esto, se hace urgente impulsar la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO a la comunidad Tentayape. Para que las futuras generaciones no se lamenten de la desaparición de la última semilla del pueblo Abaguaraní. Gracias. 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 Gracias.